Hola que tal Voy a seguir contando de las cosas que hay entre nuestra comunidad Como ustedes saben yo también soy un inmigrante Yo he pasado necesidades aquí en los Estados Unidos Y generalmente de las personas que he recibido ayuda ha sido más de los anglosajones Por cierto que en estos años, estos dos últimos años no hay mucho trabajo Yo he vivido con familias aquí Si usted va a una casa de hispanos todo está enllavado Yo lo que quiero decirle es que nosotros entre los hispanos somos muy egoístas En estos últimos, en este último año yo he pasado muchas necesidades, mucha hambre Me he acostado sin dormir, eso es verdad Y como le digo, yo vivo en una casa y alquilo su cuarto Porque mi familia no vive ahora aquí Por la misma situación económica, entonces me tocó vivir así Resulta que esta familia ha pasado sus necesidades y todo Pero ellos van a la iglesia y porque tienen tres hijos les ayuda la iglesia católica Y yo se lo digo por un testimonio de las cosas que suceden entre nosotros Y que por eso a veces uno se siente avergonzado de ser hispano ¿Cómo puede ser que otra raza le ayude a uno más que sus propios congéneres? Con su propia cultura Resulta que Que esa familia, esta familia en la que yo convivo Va a una iglesia y le regalan comida O van y ponen la cara de lástima en un lugar y le dan montones de cosas Y tal vez ellos sabiendo que yo estoy en el mismo caso Que esto es un ejemplo, verdad Que yo tengo hambre, que estoy pasando hambre Y que no tengo mucho trabajo solo para mandar a mi familia Y para pagar la renta Y a veces me quedo con las manos limpias Porque tengo, porque no consigo bastante trabajo Y ellos les regalan A ellos les pasan casi lo mismo que yo Ellos tienen un poquito más trabajo Trabajan los dos o a veces lo que les salga Pero les salen más a ellos Y resulta que Que ellos no se tocan el corazón Y yo lo digo, siempre he dicho Esto pasa No solamente aquí Yo he visto otras casas donde Donde convivimos nosotros Y saben que esa persona no tiene trabajo Y no le dan un bocado Yo ahorita me estoy poniendo como un ejemplo Porque el hispano es así El hispano se encierra en su propio cuarto Y si comió a su vecino O no comió a su vecino A él no les importa Y porque ha dejado de existir la misericordia entre nosotros Porque este país es duro Y ha hecho cambiar a las personas Pero la persona que es buena toda la vida va a ser buena Eso ya viene en la sangre de las personas Ya viene en su personalidad Ser bueno, no No generalizo que todos los hispanos somos malas personas Pero yo he visto personas Y yo mismo en mi casa Donde yo convivo Yo he visto que en la refri se cubren cosas Y yo tal vez pasando semanas o días de hambre Porque solo gano para pagar mi renta Y mandarles dinero a mi familia Y no me dan No me dan un bocado Prefiero que se pierdan Había visto que terminan sus hijos de comer Y dejan los sobros Y la verdad que uno con hambre A mi que me den los sobros Ni siquiera eso Llegan y en el basurero Tiran la comida que dejó los chiquitos Tal vez le dieron una torta de huevo lo más rica O un bistec Y prefieren tirarlo en el basurero que dármelo a mi Que yo era el que estuve sufriendo hambre Digamos es un ejemplo que yo le estoy dando De la maldad que existe en muchos De la falta de caridad entre los mismos hispanos En estos tiempos hay familias Yo he visto con una necesidad Y por qué no guardan esos bistecitos Que las chiquitas no se comieron Los chiquitos no se comieron Y se lo dan a otra persona O hacen un recalentado como es un colombiano O un pinto como es un costaricense Entiende Y esas personas Si trabajan dos o tres días a la semana A mi me sale un día o dos días a la semana Y lo que tengo lo agarro para pagar la renta Y para mandar a mi familia Pero esta gente va a una iglesia Le regalan comida, le regalan ropa Le regalan esto Y eso no ocurre solamente en este lugar Se ocurre en muchos lugares donde hay Entiende Es que el egoísmo nos ha entrado Porque como El capitalismo es así de duro Si no ven ningún beneficio Ellos no hacen nada Ninguna caridad Gracias a Dios encontré un anglosajón Que me ayuda a mi Es un anglosajón casado con Con una afroamericana Y los dos me quieren mucho Y me estiman mucho Porque a pesar Yo soy buena persona Y por algo le ayudan su ayuda Le dan su comida O le dan su trabajito Para que por lo menos sobreviva Y usted le pueda mandar dinero a su familia Pero a uno lo que más le duele Lo que le da vergüenza a veces Eso es lo que le digan a mi Que usted es hispano Y me dice Viera que yo vi un muchacho Que ahí Llegó a hablar mal de su amigo Para que lo votaran Y agarraran el trabajo Si nosotros hasta que no nos unamos No podemos Es poco el anglosajón Que va a llegar a protegerte a usted Y debemos de unirnos Y batallar juntos Yo también he pasado mis necesidades Yo también paso mis hambres Yo también necesito de otras personas Así como yo he ayudado a otras personas Gracias a Dios A mi Yo me creí con Menonais Y ahora que me aparté de la iglesia Y me vine para acá Pues he pasado tiempos muy duros De hambre y todo Pero yo veo eso Eso Ese egoísmo Que prefieren que se pierdan las cosas En una refri O botarlo en un basurero O ese tipo de cosas Que entre los hispanos tenemos Y Yo les digo a los hispanos Si nosotros no cambiamos De actitud Nosotros nunca vamos a surgir Es Es Yo no sé Ustedes dicen Estos videos que hace usted Son No son verídicos Son cosas reales Cosas que suceden Que por eso Algunos de los hispanos Aunque no tengan caras De De anglosajones Se van al lado de los anglosajones Porque saben que nosotros Como raza Somos una maldita raza Que 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 en lugar de ayudarnos Entre nosotros Nos puñaleamos Entre nosotros Y yo sé que hay gente buena Entre los hispanos Pero no No Necesitamos de todos No de unos Para surgir Y si Y si los demás Que no tienen pensamientos gratos Para su propia raza No cambian Nosotros nunca vamos a prosperar Bueno Pasen buenas noches también Otra vez